Hola que tal mi gente, como están? El día de hoy estoy aquí con la Pulsar 135 bien lavadita, bien enceradita como pudieron ver en el video anterior pues el día de hoy digamos que vamos a iniciar con los experimentos en esta moto digo experimentos porque no soy mecánico ni especialista en el tema pero vamos a tratar de hacer pues lo mejor posible para reparar esta moto y pues ponerlo como debe ser vamos a convertirlo en una moto viajera y vamos a ir poco a poco así que este es el primer video que vamos a grabar haciendo alguna reparación a esta moto y pues espero que estos videos les gusten y les sirvan para que tal vez como guías para que ustedes también puedan reparar sus motos me hice un pequeño espacio aquí en el bar porque comprenderán que en mi casa no tengo mucho espacio pero bueno pues la intención es grabar los videos y continuar con este proyecto el cual les comenté de antemano invitarles pues a alguno de ustedes tal vez es de Trujillo o regularmente viene por acá a Portujillo o visita esta hermosa ciudad pues están invitados al bar, visiten acá pueden encontrar cocteles pueden encontrar cerveza de las diferentes marcas pueden compartir con sus amigos, con sus familiares o tal vez con tu flaquita, con tu chica, con tu novia en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan visitar la página y enterarse donde está ubicado este local sin más publicidades pues voy a proceder a destapar la moto y vamos a a intentar el día de hoy como les dije a cambiar el cable de embrague no soy experto en el tema ni pretendo serlo tampoco pero vamos a hacerlo lo mejor que se pueda el cable de embrague se rompió y esto ya me iba avisando porque un día estaba paseando por el centro y noté de que los cambios se me ponían duros entonces ese es un indicio de que ya el cable de embrague está fallando o se va a romper anteriormente por aquí me vendieron un cable de embrague pero solamente es en este caso es el alambre nada más como pueden ver es solamente el alambre y creo que en este caso no me va a servir para la pulsa 135 entonces pues en este caso voy a utilizar un cable de embrague pero con funda que es la que estoy viendo que utiliza esta moto voy a ir grabando todo el proceso de cómo voy a cambiar este cable de embrague que se rompió y voy a tener esa cámara de llave en la mano para que puedan ver de más cerca que es lo que voy a hacer y las herramientas que vamos a utilizar en este caso creo que vamos a utilizar pues un desarmador estrella algunas llaves y una llave pico de pato tal vez para sacar los tornillos vamos a ir viendo poco a poco en el proceso que es lo que necesitamos ya gente entonces me quedo con la cámara de allá en la mano y esta va a estar grabando todo el momento desde esa misma posición que es lo que voy a hacer ya gente disculparán que no tengo buena iluminación aquí pero trato de hacer lo posible para que ustedes puedan ver miren en este caso pues aquí se rompió el cable de embrague uy está totalmente suelto de la manija de la manija del embrague aquí también tengo un soporte de celular un cargador que va a tener que salir para poder hacer este trabajo y efectivamente como les decía pues este es un es un cable con funda entonces el cable que es este el cable que es solamente el alambre no me va a servir ese cable me vendieron hace tiempo y ajá efectivamente es un cable es un cable con funda aquí vamos a utilizar las llaves para para retirar esto pero al parecer no está no está muy difícil vamos es más con la mano lo puedo lo puedo retirar esto los mecánicos seguramente ya me van a estar criticando por la forma de de trabajar pero que más da nosotros mismos tenemos que aprender a hacerlo porque como les comenté en el video anterior pues el proyecto consiste en viajar pues en moto imagínense que nos quedemos botados tenemos que hacerlo nosotros mismos quiero retirar acá un poco bien ya soltó el el cable del acelerador del cable del embrague perdón ahora si esto quiero ver de qué manera se puede quitar esto creo que tengo que sacarlo esta esta tuerca hasta acá no sé si se escuche la música vivo en un barrio muy ruidoso entonces soltamos la tuerquita de atrás y jalamos un poco ahora si como acá tiene uno como gancho podemos este hacer esto y retirar ya está está fuera el cable da vuelta por aquí y vamos a ver como lo sacamos de este lado bien como ya retiramos entonces de la parte del embrague el cable ahora lo que me faltaría es despejar esto voy a retirar este holder este soporte de celular que está aquí esto se quita con la mano nada más aprovecho también para pues este otra vez invitarle a mi página de facebook los moteros los motociclistas también pueden encontrar este tipo de accesorios y muchos más soportes de celular este cargadores de celular con cigarrera sin cigarrera precios muy cómodos envíos a todo el perú esto logré retirarlo y esto sale muy sencillo se sale en dos partes ya vamos a ponerlo por aquí este cargador de celular posiblemente no tenga nada que ver con el cable pero igual lo voy a retirar entonces pues este voy a cortar un poquito el vídeo para quitar este cargador de celular porque ya pienso cambiarlo también ya tiene más de dos años bueno después de tanto quemarme las neuronas de tanto pensar deduzco que hay que quitar pues este tornillo porque para sacar toda esta manija es un tornillo que tiene una tuerca en la parte de abajo entonces pues vamos a utilizar alguna de esta alicate o alguna pinza para intentar girar pues la tuerca de debajo ya ojalá podamos comprenderán que no tengo las herramientas necesarias todavía pero bueno vamos a darle bien ya giró ya ven como se puede hacer solamente con con un alicate o unas pinzas estamos entrenándonos estamos entrenando el modo supervivencia ya está ya salió esta tueriquita vamos a ponerlo por acá y ahora vemos que sucede ahora vamos a utilizar este desarmador estrella para girar este tornillo es el tornillo que sostiene el embrague y también el espejo en este caso es la pulsar 135 ahí estamos salió vamos a ponerlo acá junto a esto para que no se pierda ahora vamos a ver si esto sale al parecer también tenemos que retirar esto de acá bien entonces ya logré retirar el tornillo este también quitando el dispositivo electrónico que está debajo si no no se puede retirar el embrague y pues en este caso ya se salió todo el embrague pero en el caso de que no les deje pues este sacar todavía porque uno de estos alambrecitos se quede aquí todavía en el chicote lo que van a hacer es utilizar algo plano en este caso voy a utilizar un desarmador para palanquear el chicote y que empiece a salir hacia arriba así de esta manera hasta que todo el chicote va saliendo y va a soltar en este caso pues el embrague ahí está ya salió ya voló el nuevo chicote va a entrar aquí para que quede sujeto al embrague una vez hemos retirado eso pues lo que quedaría solamente es jalar el cable del embrague pero en este caso pues veo que tengo uno como codo curva que no me permite girar para ningún lado entonces en este caso voy a tener que retirarlo todo el espejo para poder maniobrar de una mejor manera para retirar este espejo de la pulsar 135 voy a utilizar esta herramienta muy útil y empezamos a girar ahora si con la mano nada más ya está y quedaría suelto ahora el espejo bien una vez retirado el tornillo que sujeta el espejo en este caso voy a girar un poco para atrás el espejo y puedo jalar el cable de embrague ya de esta manera giro de esta manera y obviamente acá ya puedo tirar a la izquierda todo el cable hasta que vaya saliendo seguimos girando hacia la izquierda y ahora si lo que queda solamente es tirar del cable del embrague y quedó suelto y pues vamos a ver si este cable nuevo que tenemos nos va a servir en este caso continuamos con el video el día de ayer me hice tarde analizando cómo funciona este cable de embrague de la pulsar 135 y pues como pueden ver es un cable especial que tiene un codito aquí en la parte de arriba de donde va la manija y pues en este caso no voy a utilizar este cable que les que les mostré porque este cable es un poco grande y además este me obligaría a cortarlo pues este cable en la parte de abajo en esta parte pero para para utilizar esta funda lo que voy a hacer es utilizar el alambre que les mostré ayer es un alambre suelto el cual voy a introducir en esta funda de la pulsar 135 este alambre suelto que les mostré el día de ayer como pueden ver en un lado tiene una pilita o un candadito y en el otro lado no tiene nada entonces en este caso esta pilita voy a colocarlo en el lado que va a la manija del embrague en este caso digamos que lo voy a utilizar aquí justo donde se rompió entonces este alambre voy a introducir en esta funda en esta funda original de la pulsar 135 y en este caso como no tenemos este seguro voy a utilizar un candadito o una pilita que compré algunos lo llaman ahorcador esto es muy barato está un solo entonces introducimos hasta donde queremos y ajustamos aquí con un tornillo bien fuerte para que simule como si fuera esto entonces este va a ir en la parte del clutch o del embrague en la parte de abajo lo primero que voy a hacer entonces es pues retirar este alambre de la funda este alambre que está atrofiado, que está roto y ya estáis y ya estáis z en la ambatta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.